Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde estamos trayéndote las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica Así que bueno amigos, el día de hoy hablaremos sobre el Motagua ya que el equipo motagüense está totalmente interesado en un jugador del Honduras Progreso de la Liga de Ascenso del Fútbol Catracho y es que el Motagua ha puesto sus ojos en este joven jugador que es titular totalmente indiscutible con su equipo en la segunda división del fútbol de Honduras Y sí amigos, la verdad que pues sabemos que los equipos de primera cuando andan en busca de jóvenes prospectos creo que se van a la segunda división donde pueden encontrar futbolistas que no están cobrando mucho y que probablemente sea fácil su fichaje a la primera división Entonces el fútbol club Motagua se encuentra pretemporal en los Estados Unidos pero eso no limita a que dentro de la institución se sigan visualizando prospectos para que se unan al conjunto de Diego Martín Vázquez Rigo Rivera, el del staff de Deportes Televisión entrevistó al presidente de Honduras Progreso, Elías Nazar y conoció que existe un interés en uno de sus jugadores por parte del Motagua y es que se trata del lateral izquierdo Carlos Pérez que es un extremo izquierdo de 23 años de edad y que fue titular indiscutible en la pasada temporada con el equipo y ha despertado el interés del ciclón azul entonces aparentemente el Motagua está intentando ficharlo y también está el caso de otras posibilidades porque dice Carlos Pérez de salir hay un interés por parte de Motagua para que se vaya y también está el caso de Nixon Cruz quien es seleccionado sub-20 y tiene ofertas pero todavía no ha podido salir entonces estos son los futbolistas que el equipo de Honduras Progreso quiere sacar o los quiere vender pero del que está interesado el Motagua es Carlos Pérez futbolista extremo izquierdo de 23 años que lo quiere para esta próxima campaña así que Motagua se quiere reforzar hasta los queques amigos ya que sigue buscando jugadores y la verdad que no culpa a Motagua porque creo que en segunda división se pueden encontrar muy buenos jugadores y creo que está haciendo un buen trabajo encontrar en estos equipos que sabemos que tienen jóvenes jugadores y los pueden demostrar así como es el caso de Nixon Cruz que está siendo seleccionado para el premundial sub-20 la verdad que Nixon Cruz para mí estar en segunda división no es nada bueno para él me encantaría que un equipo de primera ya sea el Genesis de Comayagua otros equipos lo intentaran fichar porque estamos hablando de un futbolista joven que está siendo convocado a la sub-20 y que lamentablemente está en segunda división entonces me encantaría que ya estuviera rozándose en primera división ya que para mí tiene muchísimo talento así que déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones y y y y y Chau.